Salve Uber y Maparroquia de Dorca Que naciste en un valle sin far Salve Uber y Maparroquia de Dorca Que naciste en un valle sin far Eres diosa de un pueblo florido Donde el Kiko es tu río, Balmar Eres diosa de un pueblo florido Donde el Kiko es tu río, Balmar Si algún día a tu pueblo le llamas Lucharemos con gran corazón Por la ley y el honor que tú amas Por la paz, por la vida y razón Adelante e insignia en la historia Lleva siempre el pendón inmortal Con tus hijos verás tú la gloria En las fuentes de amor celestial Salve Uber y Maparroquia de Dorca Que naciste en un valle sin far Salve Uber y Maparroquia de Dorca Que naciste en un valle sin far Eres diosa de un pueblo florido Donde el Kiko es tu río, Balmar Eres diosa de un pueblo florido Donde el Kiko es tu río, Balmar Fuiste ruta primera hacia el petróleo Entrada a la inmensa Amazonía Van plasmadas tus reservas como un óleo Del sumaco callame en armonía Tus hijos son dignos y tan fuertes Custodios de tu tierra hasta la muerte Resaltan tus montañas sin igual Sentinelas de tu cuna inmortal Salve Uber y Maparroquia de Dorca Que naciste en un valle sin far Salve Uber y Maparroquia de Dorca Que naciste en un valle sin far Eres diosa de Dorca Eres diosa de un pueblo florido Donde el Kiko es tu río, Balmar Eres diosa de un pueblo florido Donde el Kiko es tu río, Balmar Que naciste en un valle sin far Gracias a ti Gracias a ti Gracias.